Este pueblo emocionado te saluda como reina sobre la granada de luchar y de ti tu esperador me di ahora la universidad. Gloria a ti, venada del cielo, madre, venada y a cruzar. Viste en santa voz de vida, sin pecado dignar. Esas penas en tus ojos, en las manos las bajó. En tu barra yo quisiera, con mi propio corazón. Madre mía, pobre hermosa, virgen de la soledad. Este pueblo emocionado te saluda como reina sobre la granada de luchar. Y de ti lo esperador me di ahora la universidad. Salve, salve, virgen de ella, madre de la soledad. Esperanza y sofrera para el más triste mortal. Madre mía, pobre hermosa, virgen de la soledad. Este pueblo emocionado te saluda como reina sobre la granada de luchar. Y de ti lo esperador me di ahora la universidad. Madre mía, pobre hermosa, virgen de la soledad. Madre mía, pobre hermosa, virgen de la soledad. Madre mía y lo libre, de toda desgracia, Gracias, el Señor es conmigo, y bendita tu reyes, que el adiós preste siempre con ellos, si el dolor o la pena los quieren, bendita sea la hora, el felen que canta el sanano, mientras llegabas a tu hijo, llega un sol al nacer la montana, y si lo quieres fuerte, tu cariño y su amor te adorará. Suyos serán para siempre, virgencita, soledad y natividad. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.